¡Suscríbete al canal! Tengo otros que no les voy a mostrar ahorita Porque esos o ya se los mostré en otro video O estoy por mostrárselos, desadelanto En ese caso, que están ya abiertos Que los tengo ya abiertos Sin caja, pero ahorita les voy a mostrar Todos los que tengo en caja La mayoría de estos yo los he comprado Creo que nada más como 3 que me han regalado Pero bueno, ahorita Les voy a mostrar todos Así que bueno, pues empecemos Y bueno, el primero que tengo para mostrarles Es este, este viene siendo el de Selena Hot Topic Exclusive, a mi me encanta Selena Entonces bueno, pues obviamente que tenía que tener los de Selena Tengo este que viene siendo El exclusivo de Hot Topic, este trae así como El vestido con brillo Está muy bonito, si alcanzan a ver Tiene brillo, es este Y también tengo Este que es Muy parecido al otro, pero este no tiene Brillo en el vestido, si ven esa es la única Diferencia, entonces pues este no es El exclusivo de Hot Topic es el que trae Brillo, pero si ven son muy muy parecidos Además que este trae brillo y el otro no Entonces bueno, tengo esos dos Y tengo este que este fue el que me regaló Mi esposo ¡Vean eso! Este viene siendo el El del Diamond Collection Es el exclusivo de Funko.com Este si me costó como 50 dólares Porque este no lo podía Si batallabas para conseguirlo Pero bueno, pues los tengo Los tres, así que Pues está bien padre Esos son los tres que tengo de Selena Y este viene siendo el 205, 205 porque les digo que La única diferencia es que este Tiene brillo, es el de Hot Topic Este es el normal, 205 Y este es el 206 Eso sí Esa es la numeración de esos Y este Este lo ordené En Walmart Walmart.com Este viene siendo Exclusivo de Walmart Y viene siendo el de Esquelita Calavera Que vean Me dio un coraje Que me lo mandaron con este papel Pegado acá arriba Pero bueno Ya que ¿Qué le vamos a hacer? Así me llegó ni modo Este Pero sí Este viene siendo el exclusivo De Walmart Y estas eran como que Las diferentes que podías Coleccionar de Monster High Pero yo quería solamente El de Esquelita Calavera Porque me encanta Esquelita Calavera Y tengo una colección de ella Entonces por eso es que Quería este Este viene siendo el 374 De Monster High El de Esquelita Calavera Exclusivo de Walmart Este es uno de mis Más preciados De hecho este nunca Lo he visto en tiendas En ninguna parte Este fue Pues les digo Cuando salió en Walmart Pero lo compré De hecho en línea Porque ni siquiera en tiendas Lo pude conseguir Y este Este lo ordené Por internet Y viene siendo El de Mr. Rogers Este me encanta Vean Tiene con su papel Este me encanta Me encanta Mr. Rogers Yo me acuerdo Que yo veía el programa Cuando estaba pequeña De hecho Este viene siendo De cuando salió La película No es el de Mr. Rogers Mr. Rogers Del programa Pero yo lo compré Porque es de Mr. Rogers Aunque en realidad Les digo Este es el de la Versión de la película Que salió Con este señor Que no me acuerdo su nombre Si me acuerdo Lo dejaré por aquí Tom Hanks me parece Este Pero Si Es este Está bien bonita la figura Como quiera Entonces bueno Les digo Yo lo compré más que nada Porque era de Mr. Rogers Y me encantaba Este programa Y también tengo este Que este está súper pesado Vean este Este en cuanto supe Que iba a salir Dije Lo necesito De hecho Creo que salieron Dos versiones Este es el que está Sentado Así con las piernas Con la cadena Aquí en la parte de abajo Y está como sentado Esta figura Es así Ah bueno Acá lo pueden ver mejor Creo que hay uno Donde está parado Pero este Nunca lo pude conseguir Pero bueno No importa Yo quería uno Este viene siendo De los Pop Retro Toys De los juguetes retro Es el de My Pet Monster Y pues es este Estoy tan feliz De tener este Porque les digo Que este En cuanto supe Que iba a salir Dije no Este yo tengo Que comprarlo Tengo que tenerlo Y pues que bueno Que lo pude conseguir Este me parece Que lo compré En el mall En la tienda Geeks No sé qué No me acuerdo Cómo se llamó la tienda Pero ahí lo compré Pero sí me acuerdo Que fue en el mall De acá Y este Este fue un regalo De navidad Del año pasado Bueno No del 20 Porque estamos en 22 Sino del 20 Lo tengo Lo he tenido Como por un año Y bueno Este viene siendo El de Pop Trolls DIY Este lo puedes pintar Y puedes decorarlo Obviamente No lo voy a hacer Por un momento Pensé en hacerlo Pero lo dije Ay no No lo quiero dañar Entonces decidí Mejor dejarlo así En su caja Este es el Pop Número 10 Ni siquiera les he estado Diciendo los números 374 183 Y el 29 I'm so sorry for that Este es el 10 De los Good Luck Trolls De hecho De este Los tengo Todos los Trolls Acá están los que podías Este coleccionar De hecho Tengo los dos grandes Los exclusivos Este Tamaño Como de 12 De 12 pulgadas O algo así O sea los grandes No me acuerdo De tamaños Pero tengo esos dos Y tengo todos los pequeños Pero eso No se los voy a mostrar En este En este video Porque ya tengo Un video Sobre ellos Trataré de dejarlo En la cajita de información Pero si ya tengo Un video sobre ellos Entonces bueno No quiero mostrarles Otra vez Estos que ya les mostré Pero este si Porque este creo que No se los había mostrado Este Este me encanta Este Este te estoy lleno De polvo Este es uno De mis favoritos Este de hecho Lo encontré En el Tianguis Tenía mucho Que lo quería Porque hay diferentes Es el de Steve Irwin A mi me encantaba Me encantaba Ver Steve Irwin De hecho tengo El muñeco de Steve Irwin Y me encantaba Ver el programa De él Este Steve Irwin Me fascinaba Me encanta Que le pusieron fotos Así vean En la parte de atrás Trae fotos así De él con los animales Y así Este es el 921 Dice Australia Zoo Steve Irwin Y es el que trae El cocodrilo Yo The Crocodile Hunter Este Sé que hay uno Donde viene con un koala Y uno donde viene con una Me parece que es una tortuga Y me parece que hay uno más No me acuerdo Aquí animales Pero este es el que yo quería Moría por esta figura Y un día andando En el Tianguis Una señora lo tenía Y le pregunté Y digo No pues que 10 Quiero 10 dólares Y así como Que me lo llevo Ni lo pensé Porque de hecho Creo que por internet Estaba como Lo he visto como Con 13 dólares Más el envío Lo he visto de hecho En 10 dólares Pero aparte el envío Y no lo había comprado Y dije yo Bueno luego lo compro Luego lo compro Y con esa señora Pues me costó 10 dólares Y no tuve que pagar Envío Entonces Estuvo bien padre Y lo mejor de todo Es que es el que trae El cocodrilo Y ya saben que a mí Me encantan los skaters Entonces Inclusive traigo Siempre traigo Esta cadenita Desde que la tengo Siempre la traigo Entonces Pues estoy bien contenta De haber encontrado Esta Esta es una de mis Figuras favoritas Esta es una de mis Funkos favoritos Que tengo Y ese es el De Australia Zoo Es el 9 Me encanta Esta me la regaló Mi amiga Cindy Este es uno De los primeros Funkos que tuve Y viene siendo Jasmine Esta es la número 68 Y miren que bonita Es la Jasmine Y trae lentes Es la Hot Topic Exclusive Jasmine De Disney Número 68 Esta bien bonita Hay la Jasmine normal Y esta me encanta Porque esta trae los lentes Entonces Este No sé Y lo que pasa es que como A mí me gusta mucho leer De hecho Me he vuelto bien burra No he leído Hace tiempo He dado toda la cuenta Que no he leído Ah necesito empezar a leer Pero si Como leo mucho O leía mucho Entonces mi amiga Me lo regaló Porque dijo Mira Jasmine Como tu Entonces por eso Que me la regaló Porque trae los lentes Así como si fuera una Este Como Como que estás Pues leyendo Cuando me regaló Este Me regaló Este También Y vean Este Este está genial Yo tenía ya a Jack Pero lo tenía En la versión abierto Pero así estaba ya raspadito Gastadito Porque de eso Yo lo encontré En un tianguis Y ella me regaló Este Que viene siendo El Jack En Vampire Teddy So es el Jack Y viene con el osito El osito vampiro Y este Es edición De Funko New York Comic Con So es edición limitada Está bien padre Esta figura Esta es la 158 Edición limitada Del New York Comic Con Y este Me lo regaló Mi amiga Cindy So thank you Cindy Ya tiene como Cuatro años Que lo tengo O a lo mejor Más no sé Tengo mucho que lo tengo Pero me encanta Esta figura Se me hace bien bonita Vean Este viene siendo Poppy Este No me acuerdo Si me lo regaló Mi esposo O yo lo compré No me acuerdo Si me lo regalas Babe No me acuerdo No me acuerdo Pero está bien bonito Creo que me lo regaló La verdad no me acuerdo O mi hermano Podría ser I don't remember Pero Quiero a este Quiero a Branch No puedo conseguir a Branch Quiero a Branch también Pero está bien Bien bonita Vean el cabello Tiene O sea lo tienes Y luego tiene como El chongo así Como disparado hacia arriba Vean como es así Ah pues acá se ve mejor Ahí está Este viene siendo De los Trolls World Tour Es el 878 De las Pop Movies Y pues es Queen Poppy So pretty Este está bien bonito Ese me encanta Esa figura Creo que una vez La saqué de la caja Para tomarle una foto Si mal no recuerdo Y este Este es otro de los que Moría por tener En cuanto supe Que iba a salir Al igual que este Que viene siendo El de Retro Toys My Pet Monster También este Que viene siendo El Pop Retro Toys Popples Es el 02 No saben Cuánto quería yo Esta figura De hecho también Ando atrás De la de El gusano El Glowworm Pero ese nunca Lo conseguí Pero bueno Ni modo Este hace luego Lo encuentro Que padre Si no pues ni modo Pero encontré Este que viene siendo El Price Pop De hecho Este los compré Juntos Ese y este En la misma tienda Y pues están Bien padres Y este viene siendo Pues de los Popples Como ven De los juguetes De los 80 Estos Así se veían Y pues está Bien bonita la figura A ver es así Es el Price Pop Es el rosita De hecho creo que salió Otro color también De este Que era un exclusivo De Target Pero ese nunca lo conseguí Nunca lo pude encontrar Pero bueno No importa Con que tenga Por lo menos uno Ya con eso Me doy por satisfecha Así que bueno Tengo ese Y tengo ese Y otros que Dije yo Si salen Y no los compro No me los voy a perdonar nunca Estos Mi película Favorita De todos los tiempos O bueno Una de mis películas Favoritas De todos los tiempos Este Viene siendo la de Romy and Michelle's High School Reunion Y las tengo Estas las compré Les muestro primero Esta Les voy a mostrar A Michelle Y vean Es de la película De Romy and Michelle's High School Reunion Esta es la 909 Así se llama la película Es de Pop Movies Es Michelle Me encanta Su ropa Está bien bonita Vean sus zapatos Su bolsita Me encanta Esta figura Así se ve Michelle Y esas eran Las dos De la colección Porque eran las dos Que se sacaron De la película Agarré esa Y agarré a Romy Oh my gosh De eso las encontré En diferentes tiendas Encontré esa Y luego encontré Esta en otra tienda Pero lo bueno Que la encontré Porque no Me hubiera dado algo Si no las hubiera encontrado Estas si eran Unas que quería Así que no tienen Una idea Cuántas las quería Esta es la 908 Esta es la 909 Y pues las dos son De Romy High School Y vienen Pop Movies Y pues esta es Romy Esa si En cuanto supe Que iban a salir Y dije No tengo Que tener Esas muñecas Las necesito Esas Funko Pops O esas figuras No se enojen Los coleccionistas Que van a decir No son muñecas Si son muñecas Para mi son muñecas Son figuras No son muñecas Este Y esta Esta es Y no me fui así Como que esta Me gusta más Y nada Y por lo menos Pero si les puedo decir Que esta es una De mis favoritas Este es De hecho el último Que tengo Para mostrarles Este viene siendo El Funko Pop De alrededor del mundo Esta es la 05 Rosa Este me lo regaló Mi Junior Y no saben Cuánto quería yo Esta figura Estas son todas Las diferentes figuras Este Que podías coleccionar De los diferentes países Yo en particular Quería la de México Que es esta Desde que supe Que iba a salir Dije yo lo quiero Yo lo quiero Y ya cuando me metí A la página Ya se había agotado En internet Obviamente los precios Estaban por las nubes Y Junior me lo compró Junior lo consiguió No sé cuánto Pocaría por él Pero me lo consiguió Y no lo podía creer Cuando Cuando me lo dio Y me encanta Me encanta Esta figura Creo que la encontró Mercury Si no me equivoco Pero está bien bonita Viene siendo La rosa El perro ¿Cómo se llama este? Chacahuisle O Chawisle O no sé Cómo se llama El perrito ese Pero no es un Chihuahua Muchos pensaban Que era un Chihuahua No es un Chihuahua Pero me encanta Me encanta Esta figura Está bien bonito Entonces bueno Pues así es Así se ve Y está preciosa Y viene con un pen todavía Pero obviamente No lo voy a sacar Esta lo tengo Lo tengo así Pero sí Estos son los Funko Pops Que tengo Esta es mi colección Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Y nos vemos En un próximo video Bye